Yo soy la cornucopia cósmica cantando todo el tiempo A través de los regalos de los giros galácticos Soy un cáliz abierto, soy la alegre expresión de la abundancia en el universo Solo salte de esa norma que estorba Barre todo lo que te perturbe y corrompa Explora todo el universo De Calilo no hay regreso que este viaje se exprese Por eso solo expreso, sin miedo al peso del que van a pensar No importa un carajo lo que digas mientras vivas en mentiras Te me pasa la deriva mientras sigas a tus divas solamente estás Divagando, desvariando, cuánto éter vas gastando Mientras vayas ignorando que te están Moldeando, retrasando, solo para ir calcando los vacíos del espacio que te van tragando Y no puedes aceptarlo por el miedo a la verdad del que dirán Deja toda esa mierda ya de lado que nos quieren separados Al final somos hermanos intentando traspasar al otro lado Desfasarnos de las garras del malvado Si no sabes de su trampa voy a ser más claro Si no sabes de su trampa voy a ser más claro Más claro Ajedrezados, ojo tapado, mudras de magos ¿Ya ves más claro? ¿O quieres que te lo explique con sectas, tetas, programación MK ultra beta? Mi ser más profundo te reta o solo juego con tu maceta Lanzándote bombas de forma coherente Te enseño el desapego a modo consciente Ahora falta que te agarre los huevos y que le hagas frente Que no se quede en la mente Ya va demasiada gente muriendo por la tangente Y no trato de convertirte en creyente Solo creo que faltan guerreros, no puñeteros Influencers Porque de qué te sirve tanto like si en él te duermes Y de paso la almohada muerdes You know mijo, esto no es un acertijo Solo hablo de espejismos, de los tiempos de Narciso Siempre se ve más de lo mismo Es por eso que hoy insisto en regresar a la unidad Y destrozar el algoritmo No lo digo por no más, esto es más que solo hip hop Es la llave de tu cárcel si la quieres mijo Este es el cuento cuántico que expresaba en cántico El centauro mágico destrozando el básico Discurso de alabar a la materia y aferrarte cual bacteria Pero para qué si solo es tierra Todo muere y se renueva y a la luz solo regresa Está en la cruz, esta es la guerra, son Son, don't lose your cruz, I have no crew Oh God, yes, yes, oh, yo soy Tú eres mi otro yo, tú eres mi otro yo Sabe tu soul, son, sabe tu soul, king Sabe tu be real, tú solo eres Kisi Levántese en mí, he come to feel these Barcoming trips, bitch You know this is real shit, I'm only in a deep dream Una cosa es a big deal Retorna a levitar en el fin, miss Recuerda levitar en el gran miss Y así solamente nacía, crecía, aprendía mientras tejía la vida Yacía el humano colgado en el espacio Amarrado una estrella Oscillando en un trance dionisiaco Entre el espíritu y la materia Chere, 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 wow Yá, ha, ha Jéa, ninja Tusk, 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 Tusk Beit 18